No voy pa' allá Al despertar todos los días Siendo un dolor en mi corazón Porque en la vida cuando hay alegría Por cada risa hay diez lágrimas Cada cual vive su vida Esperando sin saber por qué Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas El hombre vive una vida Que ni las cosas y los hijos no pueden entender Buscando el pan de cada día Hoy una risa, mañana lágrimas Pero yo sigo mi carrera Como una tristeza en mi corazón Padre querido, a ti te doy las gracias Por darle a mí tanto valor Y mi padre que fue mi único amigo Cuando Dios sigue pa'lante, hijo, como tú Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas Por eso yo seguiré buscando La razón por qué tengo que llorar La, 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 la Por qué tengo que llorar Hay que buscar cada razón Porque uno tiene que llorar Por cada risa hay diez lágrimas Sido mi destino y no sé por qué Aunque sé que sufriré Por cada risa hay diez lágrimas Hay que llorar y diez lágrimas Por cada risa Por cada risa hay diez lágrimas Si hoy te sucede algo Que te trae alegría Seguro que mañana llorarán Por cada risa hay diez lágrimas ¡Vamos! 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 El mundo se acaba, yo lo sé Por cada risa hay diez lágrimas Dime por qué yo quiero saber Por cada risa hay diez lágrimas Dice no llores Pero yo tengo que llorar El dolor no me hace falta Por cada risa hay diez lágrimas Hay que llorar diez lágrimas Por cada risa Por cada risa hay diez lágrimas Qué pena, qué pena, qué pena, nena La vida es una tragedia Por cada risa hay diez lágrimas ¡Vamos! 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 y letra Ángel Lebrón los hermanos Lebrón muchas gracias